Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, mucho gusto, me llamo Ángela y antes de comenzar no olvides apoyarme con una suscripción. Hoy voy a hablar de un melodrama que está pasando desapercibido y estoy segura que a muchos no les va a gustar, Lust, también llamado No Longer Human. Si usted es sensible o está pasando por un momento de su vida no muy agradable, donde su estabilidad mental no es la mejor, este melodrama le va a ayudar. Pero a su depresión. Cuenta la historia de dos personas que han trabajado duro toda su vida para ser el centro de atención, pero de repente se dan cuenta de que no ha pasado nada. Bong Joon es una escritura fantasma de 40 años que se siente perdida y con la sensación de que nunca ha podido llegar a nada en su vida. Siempre ha hecho todo lo posible por triunfar, pero ha perdido la razón de vivir después de fallar repetidas veces. Kang Ye es un hombre de 27 años que dirijo el servicio en que los empleados interpretan cualquier papel que los clientes soliciten. Aunque se esfuerza por superar la pobreza, llega a tener miedo de sí mismo por temor a no poder llegar a hacer nada. Ambos personajes están atrapados en el miedo y la desesperanza y han llegado a momentos abrumadores en sus vidas. Este melodrama no es para todo el mundo. Es lenta, lúgubre, emotiva, triste. Los que son sensibles o están pasando por un momento no muy agradable, los hará llorar. No soy fan de los melodramas, pero me gustó que sea tan realista. Te llegas a identificar con el dolor de cada uno de los personajes y sus problemas cotidianos como existenciales. Es una lucha por sobrevivir ante el dolor, presión social, crisis financiera, depresión, soledad, ansiedad, ataques de pánico, vidas perdidas esforzándose por encontrarse a sí mismos. Prácticamente trata sobre el estado de ánimo y los problemas de salud mental que son muy comunes. No les voy a mentir, la narrativa que manejan acá te llena de angustia. La manejan tan bien que afecta a tu mente. A mí me hizo llorar varias veces. Lost es la historia de muchos de nosotros que hemos soñado con lograr algo extraordinario en nuestras vidas y hemos hecho todo lo posible para hacerlo. Pero en algún momento crucial de nuestras vidas nos encontramos perdidos en una dirección desconocida y nuestras anheladas esperanzas no se ven por ninguna parte. Llegamos a un punto donde no sabemos qué está pasando, no tenemos planes por delante, simplemente estamos respirando hasta que la muerte nos abrace. Esta serie es realmente la representación del misterio de la vida y su funcionamiento y el constante cuestionamiento sobre el valor de la vida. No tengo nada más que decir, sí es lenta, pero es recomendable. Es muy buena en todo aspecto, trabaja floral, fotografía, musicalización, historia. Claro, hasta que a muchos no les gustó el final, pero es que estamos acostumbrados a que nos den un final fantasioso, ¿o no? Esto es un poco más realista. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar la campanita de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en una próxima, chao.